¡Hola amigos! ¿Qué tal? Muy buenos días. Como pudieron ver en el título de este video, el día de hoy los voy a invitar a pasar un día conmigo. Como ya sabrán, estamos en cuarentena desde hace una semana, ya que el primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson, nos puso a todo el país en cuarentena por un mes, que supuestamente termina hasta el 2 de diciembre, pero bueno, quién sabe. Entonces, si están interesados, acompáñenme a pasar un día de cuarentena conmigo. Como este plátano ya se me está haciendo un poquito feo, pues lo voy a hacer un licuado de plátano. Para almorzar voy a preparar fruta con yogur. Amigos, y pues les comento que para desayunar voy a hacer unos chilaquiles de pollo bien picosos, así como nos gustan a Stuart y a mí. Bueno, vamos a la preparación. Por acá tengo la pechuga de pollo, que igual ahorita la voy a cocinar. Tengo los jitomates, la cebolla, el chile, para hacer la salsita. Este, aquí conseguimos estos, que son los frijoles refritos, que son de la marca El Paso. Es lo más parecido que podemos encontrar. También me encontré este sazonador de carne. Los jalapeños, que sinceramente no pican nada. Este, por acá tengo la crema para ponerle a los chilaquiles, para gratinar el queso. De las tortillas chips. Ya estoy hirviendo las verduritas para preparar la salsa picosita, como los gusta. Que tiene cebolla, jitomate, el cilantro y los chiles. Ya vamos terminando de desayunar. Y pues déjenme presumirles que sí me quedaron muy ricos los chilaquiles. En México, de verdad que no cociné todo este tiempo que estuve allá. Ahora que llegué, pues no me queda de otra. Más que preparar la comida. Y pues, esto ahora estaba acostumbrado a mi sazón. Y me dice, ay, de verdad que extrañaba mucho tu comida mexicana. Y yo, uy, pues parece que sí me queda bien, no sé. Y ahorita, pues me estoy tomando un cafecito. Bueno, esta taza la compré en Peña de Bernal, en México. La verdad me gustó mucho y pues me la traje. Así es que, saludcita. Pues ahorita voy a ir a un parque que está literal a dos cuadras de aquí de mi casa. A veces voy a caminar, a relajarme, a despejarme un rato de esta cuarentena. A tomar aire puro. Y después voy a ir a un mini super que se llama Tesco. Y ahorita me encuentro en la calle y como pueden ver, pues el clima se ve muy bonito, ¿verdad? Está muy soleado y todo, pero es un clima muy engañoso porque a pesar de que vean el sol, o sea, se siente mucho frío y sí pueden escuchar bastante aire. Les comento, ahorita estamos a 12 grados centígrados, pero la sensación térmica es de 7 grados. Y este parque que está detrás de mí está solo a dos minutos de mi casa. Y de verdad me da mucha pena, pero bien me pudiera venir aquí a hacer ejercicio, a correr, pero créanme que con este frío ni ganas dan venir a hacer ejercicio. Y pues bueno, básicamente amigos, les estoy mostrando mi barrio, mi área por donde yo vivo. La verdad es muy bonito. Vivo a 20 minutos caminando del centro de Barnsley y a 5 minutos en carro. Es toda esta área, me gusta, de hecho tengo el hospital general aquí a 5 minutos de mi casa. Este es el hospital que les comento. Es el hospital general de Barnsley. Oigan, y pues muchos de ustedes se preguntarán, oye, ¿por qué no estás usando cubrebocas si estamos en plena pandemia y tú así súper libre por la calle? Pues les platico, aquí en Inglaterra la gente no está obligada a usar el cubrebocas en lugares abiertos. Y pues ahorita menos que literal voy en la calle sola, únicamente tienen la responsabilidad de usar el cubrebocas en lugares cerrados. Oigan, pues ya que ando por aquí caminando y bobeando, les quiero mostrar las fachadas de algunas de las casas, pues para que se den una idea de cómo es la arquitectura de las casas aquí en Inglaterra. Esta también se ve grande, no sé si esté abandonada, porque la verdad muchas casas tienen la fachada un poco tétrica y a veces no sabes si está abandonada, si está vieja. Oigan, es que de verdad yo veo las casas, las calles, los paisajes y luego luego me transporto al mundo de Harry Potter. Y no cabe duda que J.K. Rowling, la autora de los libros de Harry Potter, tuvo tanto material para inspirarse en hacer esas increíbles historias de magia y aventuras. Bueno, ya estoy aquí en el parque, el que les había comentado. Voy a buscar un lugarcito donde sentarme, pues para echar el chisme a gusto con ustedes. Este lugar en primavera-verano está hermoso, ya que está repleto de flores. Ahorita por el otoño-invierno, pues está bastante seco. Oigan, ya encontré un lugar donde sentarme y para platicar. Bueno, como sabrán, aquí en Inglaterra nos encontramos en cuarentena, ya que desde el pasado sábado, a principios de noviembre, pues Boris Johnson, el primer ministro de Inglaterra, un anuncio donde teníamos que empezar una nueva cuarentena debido a las altas cifras de infecciones de COVID. Y bueno, tuvo que hacer algo rápido, por lo cual estamos en cuarentena desde hace más de una semana hasta diciembre, supuestamente hasta el 2 de diciembre. O quizás se extienda hasta mediados de diciembre para poder liberar las fiestas navideñas. La verdad, ya no sé ni qué pensar. Es un tema bastante delicado. Ahorita por el momento, se supone que estamos aislados. Están cerrados todos los lugares no esenciales. Por ejemplo, cines, restaurantes, pop, antros, bares, centros comerciales. Lo único que permanece abierto son actividades esenciales como establecimientos donde venden comida, tiendas, hospitales. Los estudiantes siguen yendo a las escuelas, la gente sigue yendo a trabajar o desde sus casas haciendo home office. Entonces, lo que se pretende con este nuevo cierre de emergencia es disminuir el número de infecciones de coronavirus. Y, pues bueno, esperemos que funcione y que efectivamente termine hasta el 2 de diciembre. Y si es necesario más tiempo, pues mejor. Ahora sí que para el bienestar de todos nosotros, ¿verdad? Y aquí quiero hacer un paréntesis. Cuando digo que estamos en cuarentena, no quiere decir que estemos encerrados en la casa todo el día. O sea, no. La gente puede venir a caminar a los parques, puede salir a correr, puede seguir haciendo actividades, pero que no involucre a más gente. O sea, por ejemplo, ahorita yo estoy aquí en el parque sola. Como pueden ver, no hay nadie a mis alrededores. No tengo contacto físico con más gente. Entonces, eso está bien. Y bueno, también es imposible estar en la casa todo el día. Saluda a las cámaras. Vine a hacer un video. Estoy en el parque. Oigan, pues ya vine al teléfono. Tengo aquí todos los ingredientes para hacer el arroz con leche. Es el arroz. Ya lo lavé. Entonces, ya está completamente limpio. Aquí tengo las rajitas de canela. Canela en polvo que me traje de México. Bueno, el arroz. La leche evaporada. La leche condensada. Y una naranja para darle un toque más rico. Ya tengo el arroz cociendo. Y por acá tengo todas las leches con la rajita de canela. Como podrán ver, ya junté todos los ingredientes. Y pues esperemos a que esté listo. Una amiga de la mamá de Stuart, que bueno, también es mi amiga, vino a la casa y nos dejó estos pastelitos aquí afuera. Qué lindo detalle, ¿verdad? Muchas gracias, Diana. Les quiero platicar que aquí en Inglaterra tenemos cuatro contenedores de basura, donde prácticamente se recicla la basura. En este café es donde tenemos las latas de aluminio y el plástico. En este gris es la basura en general, que de hecho ya está lleno porque hace dos semanas olvidamos sacarlo. El verde es donde va todo lo relacionado con la jardinería y bueno, este es para el cartón y el papel. Y por acá se encuentra el jardín de la casa. La verdad a mí me gusta mucho, está muy bien cuidado. Oigan chicos, quiero comentarles que son las cinco de la tarde, como pueden ver en el reloj. Y ya está completamente oscuro, ya anocheció y pues literal a las cuatro, cuatro y media está oscureciendo. Y es lo que no me gusta del horario de invierno, pero bueno, no nos queda otra más que adaptarnos, ¿verdad? Saluden a mis amigas desde México y de Canadá. Así para cenar acabo de preparar unas ricas tostadas de jamón y verdurita. Quiero que vean mi winter outfit en tiempos de pandemia. Y pues bueno amigos, creo que esto ha sido todo por el video de hoy. Ahorita nada más me voy a poner en mi computadora, editar unos videos y después veré una película con Stuart. Pero bueno, básicamente este fue un domingo de cuarentena conmigo. Y también para comentarles que próximamente estaré poniendo la decoración navideña. Y me gustaría hacerles un video sobre esta época, la verdad me encanta. Y si les ha gustado este video no olviden dejarme un like, suscribirse a mi canal. Y nos vemos en el próximo video chicos. ¡Suscríbete al canal!